En el día de hoy se está conociendo la medida de cohesión, o si no la preliminar, donde están los imputados que le hicieron eso a Odali, al patico, tal y como se le dice. Entonces, hoy gracias a Dios están los cuatro, hoy están los cuatro, los que yo espero que vengan y que ya le canten lo que tengan que cantarle, y no vamos a juchar de fondo, porque como quieran se vaya a juchar de fondo, para dar a conocer entonces todo lo que son las pruebas del caso. ¿Qué esperas tú entonces principalmente con los abogados? No, que hagan su trabajo y que se haga justicia. Y además, más que los abogados, el que está allá arriba, que es el más grande, tiene que hacer justicia, porque ellos tienen que pagar lo que le hicieron a Odali. ¿Usted reconoce alguno de los cuatro que están ahí? De yo reconocerlo, que lo haya visto, por ejemplo, en el momento. No, ¿por qué? Porque yo estaba dentro de la casa, rebuscando algo, buscando mi cartera, en ese momento. Pero sí, de la comunidad, las personas que estaban de fuera, sí lo reconocen, sí lo reconocen. Son altos delincuentes, más las pruebas que encontraron, de las armas que encontraron a ellos, que le hicieron a Odali, están ahí. Las pruebas están. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es condenarlos. Simplemente, llanamente, condenarlos. Y que paguen lo que le hicieron a Odali. Ya dos de ellos han sido juzgados a 30 años, siendo condenados a 30 años de ellos. Pero el que soltaron, la jueza de Quinterina, que lo soltó, está preso porque mató a uno a los dos o tres días de salir. Entonces, la culpable de eso es la jueza. La jueza es la culpable de esa muerte. ¿Confía usted en la justicia? ¿Cómo decirte? Confiar, yo confío en Dios. Pero sí espero que la justicia haga justicia. Que así mismo, como lo dice, hagan justicia. Y le paguen ellos lo que le hicieron a Odali. Que si ellos no hacen justicia aquí, la justicia dominicana, como dicen, o del pueblo, que la de allá es grande, la de allá arriba, lamentablemente. No hay justicia más grande que esa. Y ellos lo van a pagar. Porque han dañado a una persona de la sociedad, a una persona que se quite el pan para dárselo a cualquiera, sin ningún inconveniente. Entonces ellos tienen que pagar lo que le hicieron a Odali.